Bien, gracias por estar con nosotros en esta noche de lunes 29 de enero de 2024. En este día, en este lunes 29, Elio Flores, el gran caricaturista, ha anunciado su retiro de las páginas del Universal. Un caricaturista que durante más de seis décadas ha estado presente en la crítica constante y el señalamiento de los muchos hechos relevantes de la lucha social, política, de la evolución, diría yo, de nuestra sociedad y del pueblo mexicano. Para hablar del tema es que hoy tenemos la presencia de dos grandes caricaturistas, igualmente como son Monero Rapé y Monero Hernández, a quienes saludo. Buenas noches. Buenas noches, mi querido Julio. Buenas noches, Pepe. Buenas noches. Hola a todos. Rapé, veracruzano también. ¿Qué representa Elio Flores? Santa Cachucha. Es sin duda un gigante con los que hemos caminado durante muchos años. Es de esos gigantes que nos han enseñado el camino, esos gigantes que tienen la altura para ver por dónde va el camino, el que nos va diciendo que por aquí es, por allá no es. Es el mejor caricaturista que ha tenido México en, creo que en toda su historia. O sea, es un ejemplo a seguir, es un ilustrador de la historia de México, es un gran ser humano, es un gran amigo, un gran maestro, es un tipazo. Elio es un señorón de esos que sabe conversar, que sabe dibujar, que vaya que sabe dibujar, que sabe analizar la situación política de este país, que ha dibujado contracorriente de una situación política que siempre ha tratado de estar y se empeña por estar del lado de los victimarios. Y él es el que los ha retratado perfectamente, ¿no? Él es un gran, gran, gran retratista de México en los últimos 60 años. Bien. Pepe Hernández, ¿qué significa Helio Flores? No, pues Rappé ya me ganó todos los adjetivos. ¿Qué pasó, Rappé? Tiene ahí un diccionario de adjetivos y ya me los ganó todos. Pues sí, sin duda, como bien se Rappé, es el mejor caricaturista actualmente en México y lo es desde hace muchísimos años. Durante un tiempo yo creo que sí se dio un buen, quien vive con el gran Rogelio Naranjo, yo creo que hubo un momento en los años 70, en los años 80 y en los años 90, en que Rogelio Naranjo y Helio Flores eran los dos grandes caricaturistas de este país y también junto con Ríos, que Ríos, con otro género, en otro estilo, con otras virtudes, yo creo que Ríos es el caricaturista más importante, pero en el cartón político específicamente, Naranjo en su momento y que lamentablemente murió hace ya varios años, pero Helio Flores se mantuvo y se mantiene hasta el día de hoy como el mejor caricaturista que hay en México. Es un caricaturista que es totalmente distinto a los caricaturistas tradicionales que hay en México. El estilo de Helio es muy particular, es un estilo que tiene mucho de plástico, que tiene mucho de artístico, que abreva en las mejores tradiciones incluso de la pintura, pero a eso hay que sumarle un análisis muy agudo y muy preciso de la realidad, más una congruencia y una honestidad periodística a toda prueba. Entonces estos cuatro, cinco, seis elementos, ya no sé cuántos fueron, explican por qué es el mejor caricaturista. Y además, yo creo que a pesar de ya haber rebasado los 80 años y de tener casi 70 años de caricaturista, es sin duda el caricaturista más fresco que hay en el panorama de la caricatura. Yo le decía hoy a Helio en Twitter que su retiro pues sí va a bajar la calidad del panorama caricaturístico nacional, lo va a bajar bastante, sí se va a sentir su ausencia. Y yo creo que, como se lo dije en la mañana, incluso hasta en su adiós, en su retiro, pues nos da una clase de lo que es profesionalismo, de lo que es congruencia y de lo que es ética. No sé, Rapé, a mí en esa misma línea de lo que dice Pepe de esa lección de ética y de profesionalismo, a mí me ha llamado la atención dos cosas. Uno, el hecho de decir me retiro cuando todavía estoy en facultades para poder seguir dibujando, con cada vez más tardanza, cada vez más complicado, pero dice mejor me retiro. Uno, y dos, no aprovechar la circunstancia política y no decir por las circunstancias actuales me retiro, este bla, 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 y convertirse en el hombre censurado o alguna cosa por el estilo, sino decir por mi propia voluntad yo me estoy retirando, no hay censura, ni hay nada por el estilo. Rapé. No, pues ya lo dijiste, Helio, como bien dice Pepe, ha demostrado una, nos ha dado una cátedra de ética, de compromiso con su trabajo, de honestidad con su trabajo y sobre todo esa generosidad con su público, con sus lectores. Él, para él no fue nada fácil tomar esta decisión. Yo veo tremendamente admirable esta decisión que toma, que habla otra vez, que demuestra otra vez la calidad humana y profesional que tiene Helio, no como otras, no como otros que no saben a qué hora, no tienen la menor idea, no se han dado cuenta de que ya deberían de retirarse como Vicente Fox, que deberían de retirarle ese celular o como una Santa Cuevas, quitarle su celular, y a mucha gente, mucha gente que debería de retirarse de la política, y no como esos retornos como Manlio Fabio Beltrones o otros famosos que no saben retirarse. Este es un claro ejemplo de que, pues literalmente con todo el dolor del corazón, con todo el dolor del corazón, tener que decir adiós. A mí me parece tristísimo porque en verdad es el cartón más esperado de todos los cartones. El cartón de Helio es ese punto de vista quirúrgico, clarísimo, vaya que nadie, nadie, nadie logrará alcanzar, ¿no? Ese es el trabajo de Helio. Pepe, me decía hoy en una entrevista Helio Flores, decía que a él le ha tocado ir a contracorriente. Durante décadas, todos en los medios en los que él participaba o en otros, elogiaban desmedidamente al presidente y él iba a contracorriente. Dice, y ahora hay una enorme cantidad de estos personajes o estas líneas de caricaturismo, de comentaristas que están para demeritar el trabajo del actual presidente. Dice, y yo tengo cuidado en eso, en no caer en el juego. ¿Cómo hacerle para mantener, para ejercitar ese equilibrio y esa congruencia, esa congruencia ideológica, política, cívica, que implica lo profesional, pero también la condición de ciudadano viendo lo que sucede en su país? Pues la respuesta va a sonar un poco, un poco tonta. ¿Cómo mantener esa congruencia? Para mí la única respuesta que encuentro es, pues, teniéndola. O sea, es decir, si no tienes esa congruencia, pues claro que vas a navegar en varias aguas o vas a ir a donde convenga, este, y la única manera de tenerla, pues, es teniéndola. Efectivamente, Helio Flores y Rius y Naranjo y una serie de periodistas estuvieron la mayor parte del tiempo a contracorriente. Porque, ¿qué pasa? Realmente, los personajes poderosos, los que ejercen un poder muy fuerte, los que han ejercido el poder de manera muy grande en México a lo largo de las últimas décadas, pues, lograban controlar, entre otras cosas, los medios de comunicación. Y entonces controlaban a periodistas y controlaban a caricaturistas. Y esos medios, perdón, y esos poderes, que en ese entonces controlaban a periodistas y a caricaturistas dentro de los medios, lo que sucedió fue que durante muchas décadas esos poderes estaban en connivencia con el poder político. El poder mediático estaba en gran, total connivencia con el poder político. Y lo que sucedió ahora, desde hace unos años, es que, por primera vez, el poder político, o específicamente la presidencia de la República, no está en connivencia con el poder mediático. Pero ese poder mediático sigue ahí, y sigue siendo muy fuerte, y sigue siendo muy poderoso, y sigue controlando a muchos periodistas, y sigue controlando a muchos caricaturistas. Y en ese sentido, pues, claro que Helio ahora se sigue sintiendo a contracorriente, porque él ha estado a contracorriente de lo que son los verdaderos poderes políticos, mediáticos, que han manipulado este país durante décadas. Esa es una de las lecciones importantes de la carrera de Helio Flores como caricaturista. La resistencia, Rape, la resistencia ante el poder abusivo y depredador, pero al mismo tiempo también la visión para no dejarse engatusar o sobrellevar o empujar por las corrientes que en su momento tratan de frenar movimientos o tendencias progresistas o de cambio. Definitivamente, y el mismo Helio lo ha contado, la misma censura que ha vivido muchas veces en una época de absoluto control por parte del gobierno mexicano, particularmente a los ochentas, imagínate los setentas, tú bien sabrás perfectamente, creo que todos aquí lo sabemos, bueno, no tan temprano, yo nací en los setentas, pero si Helio cuenta sus experiencias de los ochentas, su quiebre con el Universal, cuando fue uno de los fundadores de La Jornada, y bueno, todo este merequetengue que sufrió congelado en una buena época, pero siempre tuvo la visión, siempre tuvo la congruencia, siempre dibujó desde el mismo lado, siempre estuvo consciente de que era un solo camino, él nunca titubeó, él siempre ha sido muy crítico, a pesar de todas las presiones, a pesar, por ejemplo, también de toda la censura que vivieron con la garrapata, también fue una época difícil, de secuestro de la publicación en bodegas, de problemas con los impresores, problemas con el papel, o sea, Helio, Helio nos ha dado, como bien dice Pepe, una cátedra de congruencia, precisamente por su trayectoria como caricaturista. Sí, Pepe, el estilo es importante desde luego, la visión, creo yo, política, ese sentido quirúrgico que han mencionado aquí, desde luego es importante, pero, ¿cómo compaginar ese ejercicio como lo ha hecho Helio Flores? A veces pensamos que la caricatura puede ser muy simple y sencilla, porque a fin de cuentas son monitos, son monos, son los moneros, o sea, pues simplemente, y además hacer reír es humor también. ¿Cómo ser quirúrgico en mesas de operaciones de un país tan complicado y tan herido y saherido como el que tenemos aquí en México? ¿Cómo tener humor y cómo ser quirúrgico en todo ello? Pues precisamente por la cualidad o por la característica de que México es un país con una tradición, como dice, es un país herido, tiene una gran tradición de abuso del poder, pues eso es lo que ha provocado y ha permitido y ha auspiciado que también haya en México una gran tradición de caricatura política. Y ha sido esta gran tradición con una gran lista de extraordinarios caricaturistas los que permiten afirmar que no es el género menor ni facilón que podría parecer a simple vista, ¿no? Dices, pues es un monito y es algo chistoso y ya. El pensar que es solo un monito y un simple chiste es lo que hace que haya malos caricaturistas. El que haya gente como Elio Flores en el que tú ves un cuadro, como decía el principio, con cualidades artísticas innegables, pero además con unas soluciones de las ideas. Elio Flores lo que tiene y que muchos, perdón, que muy pocos caricaturistas tienen, es que cómo trabajaba él las ideas, cómo trabajaba las imágenes, sobre todo las imágenes porque la gran mayoría de sus cartones y muchos de los más memorables son cartones sin texto y él encontraba asociaciones de imágenes, asociaciones de ideas en donde nadie más podía encontrarlas. Y él lo trabajaba mucho, lo tenía muy, muy, pues muy trabajado, pues, la redundancia. Y siempre se iba mucho más allá de lo que cualquier caricaturista pensaba. Uno se queda con... Si eres mal caricaturista, pues te quedas con la primera idea, que generalmente es muy mala. Si no eres tan malo, pues, bueno, le vas pensando más, tienes dos, tres, cuatro ideas. Pero Elio Flores siempre se iba mucho más adelante y lograba soluciones a sus cartones realmente impresionantes. Muchos, como te decía, juegos de imágenes que difícilmente ves en otros caricaturistas. Y entonces esto lo hace el gran caricaturista que siempre ha sido. Y como bien dices, aparte con una agudeza en el análisis que no cualquiera tiene. Y me quedé ahorita pensando acerca de su decisión de retirarse, que realmente son muy pocos los caricaturistas que deciden retirarse. De hecho, tratando de recordar, solo recordé a Abel Quesada, que en el 89, si no mal recuerdo, sí, en el 89, decidió retirarse, incluso publicando una serie de cartones en varios periódicos al mismo tiempo, pues, como el gran caricaturista que ya era. Pero fuera de Abel Quesada y hasta Aurelio Flores, yo no recuerdo ningún otro caricaturista que se haya retirado. Además, en pleno goce de sus facultades, ¿no? Porque, bueno, Ríos, pues, siguió. Ríos decía, cada 15 días nos amenazamos en la antigua realidad. Y a los 15 días ya está, ya había hecho dos, tres línguidos. Siguió muy activo, si acaso, ya en los últimos meses, pues, por su enfermedad. Pero Rogelio Naranjo también siguió activo. Él decidió, contrario a Elio Flores, Naranjo sí decidió trabajar, pues, hasta el último día de su vida. Y, bueno, los casos recientes que ya son distintos, porque eran caricaturistas muy jóvenes, ¿no? Como Ahumada, como Elguera. Pero yo no recuerdo ningún caricaturista que se retire. Y me parece que es una buena lección. Creo que lo dijo en tu programa, que eso, ¿no? Preferible retirarse a tiempo que empezar a sentir que uno falla. Claro. Porque él decía, hay veces que el último que se da cuenta de que ya no está haciendo un trabajo... Sí, es uno mismo. Bueno, es uno mismo, ¿no? Entonces, él con esa congruencia y con esa honestidad periodística lo está haciendo. Y a pesar de que efectivamente es un duelo, es un duelo su retiro de la caricatura, pues, también es una lección de dignidad que creo que todos debemos de aprender. Pues, con esa viñeta y con esas palabras y con esas ideas nos quedamos hoy en el día del retiro de Elio Flores, de las páginas del Universal, pero fundamentalmente de su ejercicio como el gran caricaturista de México, el gran cronista gráfico durante mucho tiempo, no solo ahora, en el cual la crítica puede ser más dúctil, más fácil, más desbordante incluso, pero Elio se la rifó y se aventó cuando las cosas eran complicadas. Rapé, gracias. ¿Alguna última reflexión sobre el tema? No, ¿qué te digo? Como bien dice Pepe, sí es un duelo, es un duelo que va a ser difícil de llevar en la ausencia de los cartones de Elio. Yo sé que hay Elio para rato, hay amistad para rato, hay cervezas para rato, hay convivios para rato, pero sí, esos cartones son los que vamos a extrañar muchísimo. Estoy seguro que siempre va a estar ahí para una buena conversación telefónica, en vivo, lo que sea, pero yo creo que hay que, como bien dice Pepe, aprender mucho de Elio, de esta lección que nos está dando, pues de eso, de retirarse a tiempo a pesar de los pesares, porque sí, es siempre una visión fresca, es un cartón fresco, es un cartón catedrático, el de nuestro queridísimo maestro Elio Flores. Bueno, pues gracias. Hernández, ¿alguna última reflexión? Pues mira, yo desde hace muchos años he repetido que yo de grande quiero ser como Elio Flores. Muchas veces lo he dicho, y porque es verdad, yo sí de grande quiero ser como Elio Flores, y hoy una vez más lo refrendo. Yo de grande quiero ser como Elio Flores. Espero tener la sabiduría que él tiene para saber retirarme a tiempo. Y para lo que queda de aquí a ese momento, que sea mucho o poco, no sé, pero seguir aprendiendo de él, viendo sus cartones y viendo su trabajo, que es memorable todo. Y me gustó mucho lo que te dijo en la tarde, Julio, cuando preguntaste que a qué se iba a dedicar, y él dijo que pensaba no dedicarse a nada. Sí, la mejor solución, la mejor aspiración posible. Claro, sí, sí. Alguien dijo, no me acuerdo quién dijo, a lo máximo que puede aspirar el ser humano es a no hacer nada. Sí, realmente sí, la recuperación del derecho a no hacer nada. Hay incluso libros, ¿cómo no hacer nada? Como una reivindicación contra el capitalismo que nos impone trabajar en lo que no queremos. De veras, ensayos completísimos, diciendo no hacer nada es una forma de rebeldía ante la imposición capitalista de obligarte a trabajar para sobrevivir. En fin, pues sigamos haciendo lo que nos gusta, y sigamos un día de estos asumiendo la máxima de Elio Flores, dedicarnos también a no hacer nada. Muchos aplausos, afecto y gracias a Elio Flores por su gran trabajo y seguiremos con él. Gracias. Hasta pronto, Rapé y Hernández.